La hernia diatal no es más que el deslizamiento del estómago Hacia la cavidad torácica Para las personas que no tienen conocimiento de medicina El estómago es un órgano intra-abdominal Es decir, está en la cavidad abdominal No tiene por qué estar en la cavidad torácica Y entre la cavidad abdominal y torácica Lo que existe es el músculo diafragma Que es el que divide Y solo hay un pequeño orificio que es el hiato Por donde pasa la parte distal del esófago Y se continúa con el estómago Existen factores de riesgo Que pueden favorecer la aparición de la hernia diatal Como es la obesidad Todo lo que aumente la presión intra-abdominal Puede favorecer la aparición de la hernia diatal Como es la obesidad, el embarazo Y algunos ejercicios físicos No está claro las causas Pero bueno, todos estos factores Sí pueden favorecer la aparición de la hernia La hernia puede o no dar síntomas Pero cuando da síntomas A veces son muy aparatosos Porque precisamente Como se prolapsa el estómago Hacia el tora Puede dar opresión torácica Puede dar dolor Puede dar ardor Sensación de ardor Y esto se puede confundir con un infarto Y entonces, bueno, nada Es importante Que las personas, bueno Cuando sientan estos síntomas Por supuesto, acudan al médico Y se haga el diagnóstico diferencial Con los problemas cardiovasculares Que pudieran estar asociados O no a esta patología El diagnóstico de oro De la hernia diatal Es radiológico No precisamente endoscópico Y ahora le voy a explicar por qué En la radiología Se hace un examen Que es el más fiel Para el diagnóstico de la hernia diatal Que es el rayos X contrastado Esófago y estómago Con el paciente en tren de Lengbur ¿Qué quiere decir esto? Se le va a dar a tomar varios pacientes Se le toman vistas Esófago y estómago Pero luego se pone el paciente Inclinado con la cabeza hacia abajo Y eso va a favorecer Que el radiólogo pueda visualizar La represión de esa hernia En la cavidad torácica Porque de lo contrario No es fidedigna Las imágenes que obtenemos Ese es el diagnóstico de oro Otros exámenes Que se realizan también Para poderlo diagnosticar Es la endoscopia Pero es menos fiel ¿Por qué? Porque la endoscopia Se hace echando aire Dentro de las cavidades Esófago, estómago y demás Y a la vez que usted Insufla aire Ya cambian las medidas Existen unas medidas Es decir Para determinar Dónde está el hiato Dónde está el inicio del estómago La unión esofagogástrica Pero eso se puede falsear Con precisamente La insuflación de aire Y el peristaltismo También del paciente Por eso se dice siempre Que el diagnóstico radiológico Es el más importante La hernia de atal Realmente Per se No tiene muchas complicaciones Pueden aparecer Porque existen Diferentes tipos de hernia de atal Que no les había hablado de eso Está la tipo 1 Que es simplemente El deslizamiento del estómago Está la tipo 2 Que es para esofágica Es por el lateral del esófago Que se hernia el estómago Hacia arriba Está la tipo 3 Que tiene los dos componentes Y está la tipo 4 O hernia diafragmática Que ya si se relaciona Con traumas abdominales Porque involucra más órganos Y ella como tal Ya le digo No tiene grandes complicaciones Por lo general Pero si predispone al reflujo Y lo que nosotros tratamos De tratar siempre es el reflujo Existen múltiples medidas Para controlar este reflujo Y entre ellas Están Por ejemplo No acostarse Acabado de comer Esperar de 2 a 3 horas Para Después de comer Para acostarse Le elevar la cabecera A la cama Se dice que se debe Elevar la cabecera A la cama De 15 a 20 centímetros Y eso es una medida Que como la hernia No se reduce No cambia En su medida Eso es para toda la vida Son medidas que hay que cumplir Para toda la vida También No debe consumir Exceso de café Té negro Menta Chocolate Grasa Puesto que todos estos alimentos Favorecen el reflujo Favorecen La relajación Del esfíntero esofágico Enferior Que es lo que da el reflujo Todas estas medidas Es importante Que el paciente Las cumpla Además de No comer a llenarse No tomar mucho líquido Con las comidas Tienen que tratar De reducir Las cantidades de líquidos Que incorporan Con la comida Y acabado de comer Se recomienda Que agua Deben tomar Una hora antes O grandes cantidades Me refiero Una hora antes O tres horas después Mientras están Ingiriendo alimentos O está el proceso De digestión No deben estar Incorporando líquidos Al estómago Porque eso favorece Más aún el reflujo Además no deben Ponerse faja Sobre todo Cuando está el estómago Lleno No deben ponerse faja Ni ponerse a hacer ejercicios físicos Ni actividades Que aunque tengan Que agachar el toraz Es decir Inclinar el toraz Hacia adelante Acabados de comer Ni de almorzar Ni de comer Son cosas que deben Esperar a que pase La digestión Y después Entonces Poder realizarla Se recomienda A las mujeres Que cuando vayan A limpiar Cuando tienen Una hernia Saben que tienen Una hernia Yatal Siempre deben Subir el cubo Para limpiar En un banquito En una silla Cosas que no tengan Que flexionar Tanto el toraz Hacia adelante Estas medidas Ya les expliqué Es para toda la vida Pero Si a pesar De ello El paciente No resuelve El reflujo Bueno Pues entonces Se incorporaría Medicación Farmacológica Es decir Ahí pudiéramos Utilizar Sobre todo Los Procinéticos Que es procinéticos Lo que Conoce la población La metocopramida O la domperidona Para que Para mejorar El vaciamiento Gástrico Y por supuesto Del esófago Que eso va a favorecer Que no queden Alimentos En el En el esófago Y el estómago Y se realiza La digestión Más rápida Además Hay que tratar De disminuir La secreción De ácido ¿Con qué? Bueno Con el omeprazol Con la ranitidina Esos medicamentos Que bueno Los pacientes Nuestros Saben Cómo tomarlos Porque además Le explicamos En las consultas Y Lo otro Que se pudiera utilizar No es imprescindible Pero se pudiera utilizar Son los protectores De mucosa En este caso Pudiera ser El Alucil El Alidén Pero también Está la alternativa De la maicena Que es muy buena Porque favorece También la cicatrización De las lesiones Sobre todo Antes de dormir Estas personas Que ya Cuando se van a acostar Por lo general En la posición De decúbito Es que aparece El reflujo Bueno pues Es importante Ingerir la maicena Antes de dormir Otra alternativa De la medicina Natural y tradicional Bueno también Es el uso De la sábila Que las personas Por lo general Tienen la costumbre De congelar La sábila Después que la lavan bien Que la pelan La cortan En cuadritos La congelan Pero a la hora De ingerirlo No deben ingerirlo Congelado Es decir Deben dejarlo descongelar Y después lo ingieren Con los años El reflujo Puede provocar Complicaciones En el esófago Como es la esofagitis Como la aparición Del esófago de barrio Que ya el esófago de barrio Es una lesión Se considera Una lesión premaligna Porque condiciona La aparición De procesos Neoformativos Es decir Del cáncer En el esófago distal Con el transcurso De los años Y por supuesto También Con otros factores De riesgo Que a veces Las personas Incorporan Como son malos hábitos De fumar De bebidas alcohólicas Que pueden también Influenciar En la aparición Del cáncer Las complicaciones Son producidas Por el reflujo El reflujo Es el que conlleva A la esofagitis La esofagitis Que puede Llegar a tener Úlcera Puede ser Con úlcera Esas úlceras Pueden sangrar Puede aparecer Un sangramiento digestivo Esas esofagitis Con el tiempo Pueden cicatrizar Y a la hora De cicatrizar Pueden formar Anillos Estenosis En el esófago Que son Otra de las complicaciones E incluso La propia hernia Tal Puede tener Úlceras En su interior Que pueden sangrar También Son las llamadas Úlceras de Cameron Que son más raras Pero si pueden aparecer Y el sangramiento Es una de las complicaciones Más graves Que tiene Pero que no se alarme Nadie Porque no es tan frecuente Que aparezca Esta complicación Cuando ya existen Estas complicaciones Entonces Si la hernia Lleva un tratamiento Quirúrgico Porque lo que no habíamos Hablado Era de eso Que bueno La persona Que ya Le aparecen Complicaciones O que se le hace Insoportable la vida Por el reflujo Porque hay personas Que ya El reflujo Es tan grande Que no logran Dormir normalmente Entonces Si El tratamiento Puede ser quirúrgico Que actualmente El tratamiento Se hace Por mínimo acceso Es decir El tratamiento Quirúrgico Por mínimo acceso Es la La preferencia Porque bueno Con todas las ventajas Que tiene el mínimo acceso Para la recuperación De los pacientes Y demás Que lo que se hace Es la fundoplicatura De Nissen Que Se describió En 1955 Pero que hasta Nuestros días Está dando Muy buenos resultados Cuando tengan Síntomas De reflujo Que pueden sentir Incluso La sensación De ardor Para arriba De quemazón Y todas esas cosas Que bueno Que acudan Que acudan Al médico Y a las consultas Nuestras De gastroenterología Para atender A tiempo Todos estos problemas Que van a tener Solución De gastroenterología De gastroenterología